La actual casa de gobierno está emplazada donde siglos atrás Juan de Garay levantó una fortaleza. Construida entre 1595 y 1720, tenía una muralla rodeada por un foso y un puente levadizo. Fue residencia y despacho de gobernadores y virreyes. Pero resultó poco apropiada para la defensa de la ciudad, como quedaría demostrado durante las invasiones inglesas. A partir de la Revolución de Mayo de 1810, pasó a ser la sede de los primeros gobiernos patrios. Pero cuando Juan Manuel de Rosas instaló su despacho gubernamental en su caserón de Palermo, el fuerte se convirtió en cuartel y depósito. En 1853 fue abandonado y parcialmente demolido para poder construir una nueva aduana. Solo quedó en pie el antiguo pórtico y un edificio situado en el lado norte, donde años más tarde, Bartolomé Mitre instaló la sede presidencial. En 1871, durante la presidencia de Domingo Sarmiento, la casa de gobierno se remodeló y pintó de color rosado. También se construyó un palacio de correos y telégrafos en el baldío Lindante, proyecto de dos arquitectos suecos. El majestuoso edificio que corresponde al ala sur de la actual casa rosada, resultó más imponente que la modesta sede del gobierno. En 1880, Buenos Aires pasó a ser capital federal. Apenas asumió como presidente el general Julio Argentino Roca, reclamó una sede definitiva para el poder ejecutivo. Aprobó primero una nueva construcción en el ala derecha, casi idéntica al Palacio de Correos, excepto por el célebre Balcón de la Rosada. Ambos edificios coexistieron separados por una angosta calle que llevaba a la aduana. En 1884, el arquitecto italiano Francesco Tamburini los unificó con un enorme arco en la fachada que mira la Plaza de Mayo. Con las sucesivas obras de ampliación sobre los terrenos del antiguo fuerte y la aduana, la sede adquirió un aspecto palaciego, especialmente en su fachada principal, sobre la calle Rivadavia, con escalinata y explanada. Remodelaciones y reformas continuaron tanto en el exterior como en sus salones internos y constituyen un buen testimonio de la moda arquitectónica europea presente en las construcciones oficiales de fines del siglo XIX y principios del XX. En junio de 1955, el Palacio fue bombardeado en un intento de golpe de Estado al presidente Juan Perón, provocando graves destrozos, por lo que debió ser reconstruido. Hoy, todas sus estructuras se encuentran definitivamente preservadas. En 1937, se puso en marcha un proyecto de demolición por el cual se perdió un cuerpo del Ala Sur. Finalmente, en el año 1942, se la reconoció como Monumento Histórico Nacional.